El ajuste presupuestal del gobierno federal en los programas, así como de la compactación de programas y algunas unidades de comunicación social de las dependencias federales a nivel central y en otras entidades se aplica de manera general en el país y en el caso de Querétaro también ya se registra. Lo admitió Silvia Rivera Hernández, secretaria general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEDSE. La líder de los burócratas federales manifestó que a finales del año pasado y en el transcurso del presente año en el sector salud federal se dieron de baja 300 trabajadores con esquema de contratos por horarios pero también se han registrado otros recortes de personal en delegaciones federales como la SEDESOL e INEA. Cuestionada acerca del programa de prejubilación, dijo que no ha funcionado porque los trabajadores con base laboral al verificar el porcentaje del sueldo actual con el sueldo con el que se jubilarían, este representa un 50% menos por lo que los empleados federales no se prejubilan. Pues ahorita afortunadamente ahí no ha sido tan, vamos estoy hablando del personal de base, pero también ha habido recortes en personal de contrato y creo que no nada más en SEDESOL, en INEA, sino en otras instituciones ha estado existiendo este tipo de recortes y insisto mucho, la verdad es que es preocupante porque hoy en día nuestra economía cada vez es más deficiente y hablo en el poder adquisitivo de cada trabajador, aunando a eso que Querétaro es un estado caro. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.